Encuentro aquí con esta pregunta, la diferencia entre alabanza y canción. Resulta que desde la religión nos enseñaron, o más bien yo aprendí, o por lo menos yo voy a hablar entonces por mí, si usted se siente identificado, Emet. Yo aprendí en el proceso de conocer de la palabra y todo mi tiempo que fue hermoso en el cristianismo, incluso cuando fui monaguillo en la iglesia católica muy adolescente. Aprendí que alabanza era la música movida y que adoración era música suave, ambas para exaltar al creador. ¿Listo? Eso era alabanza y adoración. Cuando ya uno empieza a estudiar y a enamorarse del padre y a entender y comprender como tal, canción como tal es una composición. Eso es canción. ¿Listo? Entonces de ahí parte el detalle. Canción como tal es una composición. ¿Listo? Música, letra, ritmo. Eso es una canción. Alabanza, que lo conocíamos como música de cánticos al creador rápida y adoración, música de cánticos al creador lenta. Ya luego nosotros aprendemos que no es así. Primero que todo, la palabra alabanza es una palabra híbrida que incluso fue adoptada y hace honores a Alá. ¿Listo? Alabanza. Alabanza es la palabra para Alá, de, 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 digamos, el dios de, de la religión musulmán, como es a hebreo, aleluya. No sé si me hago entender. Alabanza es Alá, como aleluya es a Yahweh. No sé si ahí me hice entender. Porque aleluya significa exaltación a Yahweh. Pues, ¿cómo le parece que alabanza significa exaltación a Alá? Adoración. Eso significa, ya dentro, desde el origen de las palabras, desde la construcción de una palabra híbrida como alabanza. Adoración viene de la misma raíz de oración, que a su vez viene de oráculo, que es consulta para rituales espiritistas. Nada que ver con Yahweh. La palabra adoración, adorar, oración, todo esto es palabras híbridas que vienen de construcciones paganas. Por eso la palabra original. Para alabanza, digámoslo así, es Halel, en hebreo, y para adoración es Chakha, que significa una humillación reverente por reconocimiento de la grandeza de Yahweh. Halel, Chakha, es lo que reemplaza alabanza y adoración, porque ya sabemos qué significa en este momento. Pero, ni alabanza ni Halel es música rápida, ni adoración ni Chakha es música suave. Halel, de exaltación, que Halel pues significa exaltación y por eso ya reemplazamos alabanza por exaltación, es como tal celebración por el reconocimiento de sus obras. Eso es exaltación, a eso nos lleva a la exaltación, a una alegría, a un gozo, a un wow, celebremos por las cosas que hace Yahweh tan poderosas. Como tal, no es una canción rápida, porque puede haber muchas manifestaciones de yo estar contento y gozoso por las manifestaciones de Yahweh, ¿ok? Y adoración o Chakha tampoco es música lenta. ¡Ay, qué linda canción de adoración! Porque tiene un ritmo suave. No, 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 no. Chakha, más especialmente Chakha, es un estilo de vida. Chakha no tiene relación con canción lenta, canción despacio. Chakha, adoración, tiene que ver, es con estilo de vida, patrón de conducta. ¿Listo? Porque mi Chakha delante de Yahweh no depende de situación económica, sentimental, emocional, nada. Chakha es un estilo de vida. Chakha, lo que conocíamos como adoración, es como tal yo reconocerlo en todos mis caminos. ¿Sabe una cosa? Cuando hacemos Shemá, al levantarnos, salir del camino, al estar en la casa, y al antes de acostarnos, estamos haciendo Chakha. Haciendo Shemá, ¿sí? Estamos haciendo Chakha. Es un estilo de vida. Yo me levanto y te agradezco, te honro, te glorifico y exalto tu nombre. Voy de camino y me encomiendo en ti y declaro que mi día será de bendición. Estoy en la sala y le digo a mis hijos, Yahweh es maravilloso porque estamos juntos, estamos vivos. Nos vamos a acostar, padre, en tus manos ponemos esta noche, en Chalón nos acostaremos, así mismo dormiremos porque tú nos haces vivir confiados. Todo eso es reconocerlo en todos los caminos, un estilo de vida, un patrón de comportamiento como hijos de Yahweh. Por consiguiente, eso es Chakha, mal llamado adoración. No sé, mi hermano Stuart, si ahí contesté su pregunta. Canción, una composición con letra, armonía, ritmos. Y ya hacemos la diferencia sobre exaltar, que sería lo que sería alabar, pero alabar y adoración, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto hace parte de todo esto que estamos haciendo. Le agradezco enormemente por esa pregunta a mi hermano Stuart, porque nos ayudan a recordar y a saber exactamente dónde estamos. Todo esto hace parte de ese proceso de saber quién soy, de dónde vengo primero, saber de dónde vengo, para saber quién soy, ¿sí? ¿Y para dónde voy? Exactamente, claro que sí, Chakha, por eso es un estilo de vida, un patrón de comportamiento. Y dentro de mi estilo de vida y patrón de comportamiento, por supuesto que es reconocerlo también. O sea, yo lo reconozco en alegría, en gozo, en euforia, pero pues también lo puedo reconocer, digámoslo, en ese patrón de vida hay las dos emociones, hay las dos situaciones, tanto emoción como poder estar en un momento solemne, de silencio, tal vez quebrantado, llorando. Se pueden dar los dos escenarios en un estilo de vida que tiene Chakha. ¿Listo? ¡Aleluya! ¡Perfecto! ¡Listo! Ahí está, con todos sus significados. Y hermano Orlando, bienvenido, que Yahweh me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja. Seguimos haciendo el resumen. Bien, listo, ahí porque tuve que entrar al Chadi y vi esa pregunta que fue maravillosa y muy oportuna. Bendito sea Yahweh. Listo, entonces, limpio los aires. Ahí la tenemos, una canción de Lohmar Ruhani, Confrontación Espiritual. Y tenemos la otra canción que ya la vimos, estábamos haciendo resumen, que es Huesos Secos. Yo era Huesos Secos, tirados en el desierto, no temía nada, estaba seco por completo. Vivía confundido, ignorando tus preceptos, viviendo de rencores y de malos sentimientos. Ya la recordaron, Huesos Secos, inspirada en Ezequiel 37. Vimos también la canción que el Padre Celestial me permitió armar junto a mi hijo Samuel, hace muchos años. Exaltaré por siempre. ¿Listo? Oh, Yahshua, te agradezco, eres el ojo de mi vida. Oh, Yahshua, te agradezco, eres creador de mi vida. Por tu gran bondad, quiero exercarme a ti. Por tu gran bondad, quiero exaltarte a ti. Oh, Yahshua, eres mi alegría, quiero exaltarte día tras día. Amado creador, salvaste mi vida. Por eso te canto con el corazón. Aleluya, ahí está, exaltaré por siempre. Y hoy, mis amados hermanos, vamos a empezar, vamos a darle continuidad a este espacio, con una canción hermosa, muy hermosa, que el Padre Celestial me permitió armar en ayuda, en colaboración, junto a mi preciosa sobrina Manuela. Manuela Hernández, la hija de nuestro hermano Caliche, cuando ella tenía nueve añitos, un día me dijo, tío, venga, mira esta letra, mira esto que tengo acá. Y empezamos a mirarla, empezamos a trabajarle fuertemente, duró como una semana el proceso, y bendito sea nuestro Padre Yahweh que salió. Eso fue una semanita antes de una de las fiestas que está próxima por llegar, la fiesta de Yon Teruah, Día de las Trompetas. ¿Listo? Y precisamente entonces vamos a ir al libro de Levítico veintitrés y vamos a recordar esto. ¿Listo? Acompáñenme al libro de Levítico capítulo veintitrés, porque allí comienza la inspiración K2 de esta canción. El Padre tomó a Manuela y permitió poner en su corazón, porque ella es linaje escogido, ella es Kohanim Kadosh. No sé si se diga así, pero me imagino que sí. Lo que decíamos como sacerdocio santo, ¿no? Lo que dice la versión tradicional. Pero ella es linaje escogido, ella tiene en su sangre el ADN de Yahweh, y obviamente se nota un talento y unas habilidades, tanto en su voz como en su agilidad de las manos. Y el Padre entonces le permite tener un chispazo de inspiración, como nos llega así a todos en algún momento. Un chispazo. Luis Norvei, Serna, Chalón, Papá, bendiciones y bienvenido también. Levítico veintitrés es la base de inspiración K2 para esta preciosa Halel, para esta canción. Y hay algo muy importante que quiero destacar aquí. ¿Listo? Y acuérdense que en estos procesos de inspiración K2 que estamos teniendo para que usted entienda varias cosas. Dos cosas principales que tenemos que entender. Y alguien en algún momento me decía, venga, pero ese tiempo de cafecito se está alargando mucho. Eso ya no es un cafecito y no un almuerzo, una cena, una comida. Bueno, la intención y la idea del tiempo de cafecito era una intervención, lo confieso, en mí era una intervención de media hora. Sí, máximo 45 minutos, un espacio especial para reunirnos. Pero pues bendito sea Yahweh que mis pensamientos no son como sus pensamientos y mis caminos no son como sus caminos y él toma el control y hace como quiere. Y bendito sea Yahweh que muchos han manifestado que han sido pues muy bendecidos en este espacio, empezando por mí. Yo he sido muy bendecido por parte de Yahweh en estos espacios. Y nos damos cuenta que cuando nos encomendamos en las manos de Yahweh a hacer algo en su nombre, él toma el control y él hace como quiere. Así que no piense que el tiempo de cafecito es algo rapidín que va de volada. No, podemos estar aquí dos horas, un día el padre nos podría tener aquí toda una mañana, pero porque él lo quiera, porque él lo quiera, porque él lo disponga. Y cualquier momento que usted tenga, que usted saque para Yahweh, Yahweh puede hacer de ese momento un momento trascendental que marca un antes y un después en nuestras vidas. Y para ello, ¿cuál es la herramienta principal para Yahweh hacerlo? Su Torah. Su Torah. En donde no haya Torah, en donde no haya instrucción, lo que no esté fundamentado y soportado por la Torah, pues carece de credibilidad. Así que mientras que nos sumergimos en la mesa de Yahweh que tiene servida para nosotros a través de su Torah, cualquier cosa puede pasar. ¿Listo? Así que genera poder de recordación el tema de tiempo de cafecito, pero sigue siendo un espacio especial en el cual como le damos libertad a Yahweh, como le damos libertad a nuestro Padre Celestial, él hace como quiera. Como quiera. ¿Listo? Entonces, para que tengamos allí presente este detalle y vamos a darle libertad a nuestro Padre Celestial, porque yo personalmente he sido muy, muy bendecido, muy bendecido con todo esto. ¿Listo? Qué bueno que se pudo conectar mi hermana Marta Lombana. Casi nunca la vemos en directo por su tiempo, por su espacio, pero mi hermana, ya que usted está allí diciendo bendiciones y chalón desde la distancia, mi hermana Marta está en nuestros corazones, están nuestros clamores. Entonces, algunos conocemos la situación, las circunstancias de su salud, de su economía allí en España y su deseo inmenso por volver acá a Colombia con su familia y está en nuestro clamor y todos estamos clamando para que usted pueda recibir ese chalón de Yahweh y la bendición de Yahweh. Estamos clamando, estamos pidiendo y confiemos en nuestro Padre que así, que así sea. ¿Listo? Que Yahweh me la bendiga, me la guarde y me la proteja. En el nombre poderoso de Yahshua lo declaramos. Para usted, para Héctor, para toda su casa, toda su familia. Aleluya. ¿Listo? Ahí me disculpan ese paréntesis, pero de verdad me dio mucha alegría ver allí a mi hermana Marta Lombana en directo, porque como les digo, casi nunca puede estar. Y estos espacios son de restauración. Estos espacios son de edificación. Si cada que un instructor, el Padre Celestial le permita salir, es un tiempo de bendición. ¿Para quién es un tiempo de bendición? Para el que lo quiera aprovechar. Para el que lo quiera aprovechar. Hay personas que pueden decir, no, qué pereza esa madrugada a las cinco de la mañana con Antonio todos los días. Ah bueno, si usted piensa eso, allá a usted. Si a usted le cuesta trabajo madrugar, allá a usted. Pero quienes hemos aprovechado esos espacios, porque está en el corazón de cada quien, está en la actitud de cada quien. Los que aprovechamos esos espacios, mis hermanos, es tremendo para esa vida. Así que cualquier espacio que tengamos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, será de bendición tremenda para quien lo decida. Para quien lo quiera hacer. ¿Cuántas veces no estuvimos en la congregación de manera física, presencial? Y uno nota eso. Uno sabe que las personas que van para adelante, se la quieren gozar y absorber todo y tener cero distracciones. Los que llegan medianamente tarde, están en la mitad de la congregación. Y pues logran distraerse con la charla, con aquí, con allá. Pero prestan atención y llevan una parte de la bendición. Pero también conocemos que hay personas que les gusta echar para atrás. Que les gusta estar atrás simplemente y lastimosamente es una realidad. Hay hermanos que logran concentrarse en la parte de atrás. Pero hay unos que buscan estar en la parte de atrás porque gozan y disfrutan de la distracción. Y obviamente el enemigo también está en esos espacios, esperando a ver quién le da papaya para distraerlo de alguna manera. Entonces, como podemos ver, en cualquier lugar, en cualquier escenario, se presta para los dos tipos de personas. Para los que quieren aprovechar cada momento y cada instante. Y para los que no van con mucho interés, con mucha mentalidad. Entonces, allí es donde marca la diferencia. Usted y yo somos de los que le sacamos provecho a todo. De los que, mejor dicho, nos gozamos y nos deleitamos en cada espacio que Yahweh nos permite tener. Y en este espacio, mis hermanos, en este tiempo de cafecito de bendición, vamos a tener la posibilidad de alimentarnos también en la presencia de Yahweh. ¿Listo? Las fiestas de Yahweh. Levítico 23. Son la base de inspiración K2 para la canción que vamos a ver a continuación. Pero hay dos cosas que quiero que usted siempre recuerde que es un propósito súper especial de los tiempos de cafecito. Tiempos de cafecito de 15 minutos o de 5 horas. No importa. Siempre hay dos objetivos principales. Y podemos nombrar tres. Tres objetivos principales dentro del cual es más importante que nuestro Padre Yahweh sea exaltado y sea glorificado en todo lo que hacemos. Segundo objetivo principal. Que usted entienda que así usted no sepa tocar un instrumento o crea que lo que según el humano dice no sabe cantar. Usted es un instrumento creado para exaltación del nombre de Yahweh. Dígalo. Yo soy un instrumento para la exaltación de Yahweh. Usted lo es. ¿No ve que usted es una caja de resonancia? ¿Cuántas veces no se ha acostado usted ya en la noche cuando todo está en silencio y empieza a ese estómago a hablar? ¿Por qué cree que se logra percibir ese sonido? Listo. Hay un movimiento interno, digestivo, etcétera. Todo lo que biológicamente es real. Pero el sonido sale es porque su cuerpo es una caja de resonancia. Como una guitarra, como un tambor. Sí. Algunos tienen más cuerpo de guitarra. Otros tienen más cuerpo de tambor. Pero somos instrumentos. Algunos estamos redonditos. Pero somos instrumentos. Somos cajas de resonancia, mis amados. Y súmele que también tenemos cuerdas naturales y vocales. Nunca se me va a olvidar la vez que Ramiro, el Moré Ramiro, lo dijo una vez. Usted y yo tenemos cuerdas naturales, que son las cuerdas vocales. De ahí me quedé con eso. Tenemos cuerdas vocales. Somos cajas de resonancia. Somos instrumentos para exaltación de Yahweh. Eso no le quepa la menor duda nunca. Ah, que es que yo no sé cantar, que tengo voz de tarro. Ah, 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 ah. Usted tiene cuerdas vocales. Usted es una caja de resonancia. Usted es un instrumento. ¿Listo? Ya depende de usted si es un instrumento de honra o instrumento de deshonra. Eso ya lo decide usted. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Primero, exaltación a Yahweh. Este tiempo que Yahweh nos da y cualquier tiempo. Pero este en especial. Segundo objetivo principal que usted recuerde, que usted es un instrumento en las manos de Yahweh para exaltación. Así que, exáltelo. ¿Listo? Hay que exaltarlo. Tercera. No, tercer propósito fundamental para recordar siempre en estos tiempos de cafecito, mis hermanos. Mucha atención. Y es que usted y yo somos casa de Yisrael. Que usted y yo somos redimidos. Éramos ovejas perdidas de la casa de Yisrael. Yasúa nos rescató. Yasúa nos restauró. Y ahora, otra vez, estamos con él. Pero somos casa de Yisrael. El mundo, las religiones, enseñan a que nada que ver con Israel. Israel es un pueblo allá en el Medio Oriente que mantiene en guerra. Y los demás somos gentiles que a los que nos llegó la promesa porque ellos lo negaron. Olvídese. Mentira de Hasatán. Enredo desde Babilonia. Enredo desde las religiones. Queriendo distorsionar la verdad de Yahweh. ¿Listo? Somos casa de Yisrael porque venimos de un exilio en las naciones donde nos contaminamos. Y perdimos todo lo que Yahweh quería para su pueblo. ¿Listo? Usted y yo somos casa de Yisrael. ¿Puede usted decirlo y declararlo? Dígalo. Declárenlo. Dígalo. Yo soy casa de Yisrael. No soy israelí. Ojo. Diferencia. Entre ser israelita y ser israelí. Israelí que pertenece a la nación sionista de Israel que está allá en el Medio Oriente regida por un sistema político que aprueba el homosexualismo, que aprueba los asesinatos, que hay una cantidad de cosas terribles en un sistema político al fin y al cabo de una nación sionista de Israel. Eso es una cosa muy diferente y sería una nacionalidad israelí. Pero ser israelita es pertenecer a la casa de Israel con unas características y unos patrones de conducta impuestos por Yahweh en la Torah. Eso es ser israelita. Y la otra cosa es ser israelí. Es como decir usted es colombiano que pertenece a una nación de Colombia con un sistema político de Colombia que no quiero mencionar nada del sistema político de Colombia porque tiene cáncer. Pero otra cosa muy diferente es usted, por ejemplo, venir y decir que que es un buen colombiano, que es una persona con principios regidos a la Torah. ¿Sí? Son dos cosas diferentes porque es que a usted le pueden decir usted es colombiano en el exterior pasa mucho, ¿no? Usted es colombiano. Ah, Pablo Escobar, cocaína. ¿Sí o no? Eso es. Así como dije ahora. Ah, Israel, guerras allá. Esos son estigmas de las naciones y de sistemas políticos. Pero otra cosa muy diferente son personas en Colombia, colombianos, personas en Guatemala, personas en El Salvador, personas nativas de una nación. ¿Sí? Pero que no tienen nada que ver con esos sistemas políticos, con esas prácticas políticas, con esas costumbres políticas, sino que ahora hemos adoptado un patrón de conducta de Yahweh. Entonces eso se ve reflejado en cualquier parte. Lo cierto es que usted y yo venimos de un exilio del pueblo de Yisrael, no de israelíes, del pueblo de Yisrael, casa de Yisrael, casa de Efraín, que se exparció por las naciones. Entonces el tercer propósito es elemental, fundamental, de estos tiempos de cafecito, en especial lo hablo por mí, es que usted recuerde que usted y yo somos casa de Yisrael. ¿Y por qué es tan importante tener esto? ¿Por qué estoy dando tanto y por qué estoy redundando tanto en lo mismo? Porque dice el libro de Levítico, verso 23, perdón, Levítico 23, verso 1. Acompáñenme a leer, Levítico 23, verso 1. Yahweh habló con Moshe y le dijo, háblales a los hijos de Yisrael, pare ahí. ¿A quién le dijo Yahweh a Moshe que le hablara? A los hijos de Yisrael. Listo, téngalo ahí, téngalo ahí. Si usted no es un casa de Yisrael, ojo, para usted no sería esta palabra. Y usted puede decir, tal vez, o una persona en algún momento puede decir, no, yo no tengo nada que ver con Israel, entonces yo no leo esa palabra. Eso no es para mí. Así, sin perder Levítico, porque ya volvemos allí. Vamos a leer el libro de Mateo, en Mateo 15, sin perder Levítico, dice Mateo 15, desde el verso 21. Mateo 15, 21. Vino a él implorando, oiga esto, vino a él implorando, Adón, Adóni, ten piedad de mi hijo de David, porque venía de la descendencia de David. Y dice, mi hija es cruelmente atormentada por poderes de los demonios, por poderes de los Sherim. Pero Yahshua, mire esto, verso 23. Pero Yahshua no le dijo ni una sola palabra. Oiga, qué momento tan extraño. Porque yo he visto a un Yahshua jamashía que ha tenido bondad de todo el mundo, y a todo el mundo lo sana, y a todo el mundo que se le acerca, tiene bondad y hace algo. Oiga, Yahshua no le dijo ni una palabra. Tremendo, pero ya vamos a ver el mensaje que quería dar con esto. Entonces, sus talmidín, sus estudiantes que estaban ahí rodeándolo, vinieron a Yahshua, y le dijeron, Yahshua, dígale a esa mujer que se vaya, dígale algo, respóndale algo. ¿Sí? Porque nos está siguiendo, y nos está molestando con su lloradera. Ole, qué insensibilidad la de estos tipos. Pero ya vamos a ver el mensaje que quiere traer. Oiga, primero Yahshua parece que la ignora. Y luego los discípulos dicen, ay no, qué pereza esa lloradera. Insensibilidad. Pero miren la respuesta de Yahshua, para dejar por sentado, ¿a quién vino Yahshua? ¿A quién vino a buscar Yahshua? ¿A quiénes se dio Yahshua en obediencia al Padre? Yahshua dijo, yo he sido enviado, solo, repita conmigo, solo, a las ovejas perdidas de la casa de Yisrael, aleluya. Y aquí hay dos cosas importantes para resaltar en este pasaje. La primera, yo he sido enviado. O sea, aquí de una vez se rompe para aquellos que dicen que Yahshua es Dios, es Elohim, es Yahweh, y Yahweh es Yahshua y es uno solo. No, 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 no. Eso es una falsa doctrina. Primero que todo, si Yahshua dice, yo he sido enviado, es porque hay alguien que lo envió, alguien más grande, más fuerte, más poderoso, independientemente de que comparta su poder, su grandeza y su dominio. Pero fue enviado. Primero que todo, Yahshua dice, yo fui enviado. Listo, reconocimiento de una autoridad llamada Yahweh, Sebaot, Baruch Hashem. He sido enviado. Y otra cosa para tener en cuenta de este pasaje es la palabra solo. Solo. Diga solo. Solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué tremendo esto. Cuando usted y yo, en este proceso de restauración, entendemos de dónde venimos y sabemos quiénes somos, por fin conocemos para dónde vamos. Porque usted y yo saber de dónde venimos, que venimos de un exilio de diez tribus que se perdieron por las naciones. Y eso me permite a mí identificar que soy casa de Israel, casa de Efraín. Entonces ya vengo y digo, ah, Yahshua, Hamashia vino por mí, aleluya. Yahshua, Hamashia vino por mí. Porque Yahshua vino solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted no se identifica como casa de Israel, sea oveja perdida o no, pues entonces Yahshua no vino por usted. Recuerdo perfectamente una vez que tuve una conversación con un pastor amigo, un pastor amigo cristiano, muy querido. Todavía somos amigos muy queridos. Y hablábamos y compartíamos y usted pues sabe que en la búsqueda de las raíces se levanta cualquier tipo de controversia y de oposición. Y ah, que es que usted se está volviendo judío, que es que usted se está yendo al judaísmo, que es que eso no es para nosotros, que es que estamos en Colombia, que es que deje la bobada con las palabras hebreas. De todo se levanta porque no hay un entendimiento, no hay un conocimiento. Con él teníamos esas conversaciones muy respetuosas, eso sí, pero teníamos unas conversaciones. Cuando llegamos a este pasaje, él con 30 años de experiencia en el pastoreo cristiano, él me dijo, Wilson, yo nunca había, podría decir, visto ese pasaje. Y seguro lo leí, pero nunca lo había visto con entendimiento. Y él quedó pasmado en ese momento. Él dijo, si Jesucristo, mire cómo lo dijo él, si Jesucristo solo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces yo estoy equivocado en quién soy. Ah, 30 años de experiencia en el pastoreo. Y conversamos y él dijo esto, él me dijo, nunca lo había visto con entendimiento. Y eso me deja una duda impresionante en mis 30 años de ministerio. ¿A quién he servido? ¿A quién? ¿Qué he hecho? ¿Qué he pensado? ¿Qué he asimilado? Este pasaje es poderoso de parte de Yasúa. Y ahora vemos, porque había un propósito en, primero, que parecía que la estaba ignorando, segundo, unos discípulos, unos talmidín, que son insensibles. Díganle algo para que se vaya, qué lloradera, en vez de pensar con bondad. Pero ahora viene Yasúa y dice, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quien no sea una oveja perdida de la casa de Israel, no tiene nada que ver conmigo. Así, palabras de Yasúa. Palabras más, palabras menos. Venga, ¿usted es casa de Israel? No. Ah, bueno, hasta luego, te vi, no te conozco. Palabras más, palabras menos. Así que esto hace que se replanteen la mente muchas personas cuando rechazan ser casa de Israel. Y obviamente luego viene y se derrama la bondad de Yasúa, la bondad de Yahweh a través de Yasúa. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo, Adonai, ayúdame. Él contestó, no es correcto quitarle la comida a los hijos, que son las ovejas de la casa de Israel, y dársela a los perros de la casa. Oiga, ¿qué analogía tan fuerte? ¿Qué analogía tan fuerte? Pero la mujer, por un propósito de Yahweh, que se trazó en ese momento, y como la voluntad de Yahweh es buena, agradable y perfecta, dice, ella dijo, verso 27 de Mateo 15, ella dijo, eso es verdad, mire lo que dice la mujer, mire lo que dice una persona que no es de la casa de Israel, eso es verdad, eso es verdad, comprendo, comprendo que las promesas son para la casa de Israel, ayayay, comprendo que las declaraciones y decretos de bendición y de prosperidad son para la casa de Israel, ayayay, comprendo, comprendo, una mujer inconversa, una mujer que no era del pueblo, una mujer que no era casa de Israel está diciendo, comprendo, comprendo que la Shema es para la casa de Israel, comprendo que las fiestas de Yahweh son para la casa de Israel, comprendo, comprendo que todas las cosas a los que aman a Yahweh les ayuda a bien, y es una promesa para los hijos de la casa de Israel, comprendo, 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 espero que usted esté comprendiendo y espero que todo el que esté escuchando esto lo comprenda, comprendo, dice ella, es verdad, pero mire lo que dice esta mujer, pero también según lo que tú dices, Yahshua que los perros comen de lo que se cae de la mesa, perdón, que no es bueno darle a los perros la comida de los hijos, no es bueno, aun cuando tú dices eso, Yahshua, los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo, tremendo, esta mujer tenía sabiduría y prudencia de parte de Yahweh, para cumplir un propósito kadosh, y entonces Yahshua le contestó, verso 28, mujer, mujer que no eres de este pueblo, tú eres una persona que tiene gran emuná, mire el reconocimiento que le hace Yahshua, yo me imagino a Yahshua en ese momento pensando, como decirlo así, oiga mujer, conozco cualquier cantidad de hijos de casa de Israel, que tienen menos emuná que tú, que tienen menos fe que tú, que creen y que confían menos que tú, que están dispuestos a obedecer menos que tú, que no eres de la casa, palabras más, ¿listo? Yahshua le contestó, mujer, tú eres una persona que tiene gran emuná, por eso solamente, por creer, confiar, y ojo, obedecer, porque eso significa la palabra emuná, del hebreo, creer, confiar, obedecer, entre otros contextos aplicables, fe se queda cortico, fe es lo que tienen los, los demonios, creen, pero no obedecen, ellos creen y hasta tiemblan, pero no obedecen, ¿listo? Mientras que la emuná, es creer, confiar, obedecer, y le está diciendo a la mujer, tú eres una persona que tiene gran emuná, por ese detalle, por ese detalle mujer, que no eres del pueblo, por ese detalle mujer, que no crees ser parte del pueblo, y que es más, no quieres ser parte del pueblo, tu deseo sea otorgado, vino la bondad de Yahweh, vino la bondad de Yahshua, sobre esa vida, qué bendición, ah, qué bendición, mire, lo que dice Lady Marcela Flores, es completamente correcto, tremendo, muchos no entienden, esto que estamos leyendo, que estamos analizando hoy, que es la sencillez de la Torah hablándonos, muchos no lo entienden, muchos no lo entienden, y por eso no hay que entrar en controversia, se dice la palabra, se habla la palabra, porque eso sí lo debemos hacer, lo hablamos, lo conversamos, ¿sí? y quien no lo quiera recibir, sacudimos nuestras manos, y el polvo de nuestros pies, como dice la Torah, y que Yahweh haga su obra, porque es Yahweh el que da crecimiento, porque es el Ruah Jacobes de Yahweh, o sea, el Espíritu Santo como se conoce, el que convence de juicio, de justicia y de pecado, ¿listo? y hay que clamar, hay que hacerte fila, por supuesto que sí, hay que hacerlo, pero miren mis amados, esto es una palabra tremenda, que nos permite a nosotros ubicarnos, ubicarnos, le fue otorgado, y su hija fue sanada, en ese momento, entonces, este es el segundo, el tercer, perdón, objetivo principal, que recordemos siempre, para nosotros, y para las personas con que estamos compartiendo, que somos casa de Israel, si una persona no reconoce ser casa de Israel, por más que le hable de fiestas, por más que le hable de Chabad, nunca las va a recibir, nunca las va a aceptar, nunca va a recibir el nombre, yo tengo familia, que no ha querido aceptar, que es casa de Israel, y por tal motivo, cuando ven unas fiestas, que dice, dile a la casa de Israel, volvamos a Levítico 23, volvamos a Levítico 23, esta es una razón, que no se identifiquen, como casa de Israel, porque no saben de dónde vienen, y se quedaron con lo que la religión les enseñó, se quedaron con lo que los líderes religiosos, le enseñaron, y no quisieron salir de ahí, no abrieron más sus ojos, se quedaron ahí, no reconocen de dónde vienen, así que no saben quiénes son, y por supuesto, no saben para dónde van, por ese detalle, nunca van a aceptar las fiestas, nunca van a aceptar los Shabbat, nunca van a aceptar las instrucciones de Yahweh, y nosotros qué podemos hacer ahí, pelear con ellos, o entrar en controversia, hablar la palabra, lanzar el mensaje, y el Ruah Jacob es el que se va a encargar, de convencer, y de hacer recordar las palabras, Levítico 23, 1, dice, Yahweh habló con Moshe y le dijo, dile a los hijos de Israel, aleluya, ahí estamos, dile a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, ¿de quién son las fiestas? De Yahweh, las fiestas son de Yahweh, dile a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, que habrán de convocar, como reunión Kodesh, estas son mis fiestas convocadas, las fiestas son de Yahweh, son para el pueblo de Israel, el que se identifique como pueblo de Israel, y empiezan, y la primer fiesta, son siete fiestas solemnes, y hay una que es el Shabbat, que es con la que comienza la instrucción, dice el verso tres de Levítico veintitrés, durante seis días, se trabajará, y el séptimo día será de absoluto descanso, no habrá ninguna labor, es Shabbat para mí, en todos sus lugares de residencia, ¿en dónde? en todos sus lugares de residencia, y en las otras partes, en donde describe acerca del Shabbat, dice, esto será una instrucción perpetua, de generación en generación, o sea, hasta el día de hoy, y vienen las fiestas, Pesach, esta fiesta, será designada, convocarán en su época, ojo, en su época apropiada, en su época apropiada, ayer un hermano de Chile, ¿de Chile? sí, un hermano de Chile, está con nosotros, se ha estado congregando, y está muy contento, bendito sea Yahweh, porque está entendiendo, la importancia de guardar Shabbat, porque es una obediencia directa, a una instrucción de Yahweh, ¿sí? y ya lleva dos viernes, al caer la tarde, que me dice, Shabbat Shalom hermano, qué bendición estamos aquí, cuando él me dice, Shabbat Shalom un viernes, y luego a otro día, otro viernes, me dice, es mi segundo Shabbat, con alegría, estoy guardándolo, inmediatamente, ya nosotros identificamos, que se está rigiendo, por un calendario, mezclado, del judaísmo, con el grecorromano, ¿sí? porque, el calendario mezclado, de hecho, idolátrico, y pagano, del, el que celebran, que adoptaron los judíos, que se quedaron con él, desde Babilonia, mezclado con el grecorromano, que es una grosería, de idolatría, este calendario, ¿sí? lo siguen allí, con nombres de meses paganos, de dioses babilónicos, y lo siguen guardando, según los días, de la semana grecorromana, siempre un viernes, independientemente, de que sea un año bisiesto, independientemente, de que hayan festivos, en un mes, no tienen en cuenta nada de eso, solamente viernes, por la tarde, chaval y punto, eso es, no hacerlo, en la época apropiada, mire lo que dice aquí, el verso 4, de Levítico 23, estas son las fiestas designadas, de Yahweh, las Miskotka, las Mikrotka Dochin, con vocaciones santas, para traducirlo, que convocarán, ojo, en su época apropiada, ¿por qué dice esto Yahweh, en su Torah? porque sabe que hay épocas, no apropiadas, y la época apropiada, de Yahweh, es según el calendario, que Yahweh dejó, ¿a quién se lo dejó? a Enoch, ¿qué pasó con el libro de Enoch? la religión, judaísmo, greco-romana, cualquiera, lo quitaron, lo quitaron, con un propósito satánico, para que se perdiera, y se desconocieran, las épocas apropiadas, pero bendito sea Yahweh, que usted a mí, nos está permitiendo hacerlo, anoche pude conversar, con el hermano, y le dije, bueno usted ha conocido, ha escuchado acerca del calendario, que Yahweh le dio a Enoch, por ahí he escuchado algo, pero no lo conozco, ah ok, ya empecé a darle el estudio, acerca del libro de Enoch, acerca del calendario de Yahweh, esto hay que hacerlo, nosotros lo hablamos, el hermano verá, si en algún momento determinado, no soporta la Emeet, y dirá, no, 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 yo sigo guardando los viernes, tranquilo papá, yo sigo compartiendo con usted, su alegría, de celebrar Shabbat, porque hacer estas cosas, de instrucción de Yahweh, es importante, pero sépalo, que hay que hacerlo, en épocas apropiadas, y ya vienen las instrucciones, en el primer mes, el catorce del mes, en la tarde, porque cae el sol, y es el nuevo día, en el momento, es el momento de la ofrenda de Pesach, ¿cómo sabemos cuál es el primer mes? ¿será enero? no, el padre Yahweh no estableció, un mes de enero, no ve que enero, es en honor a Janus, del inglés Januari, que es enero en inglés, Januari, y es, fue colocado ese nombre, y empezado desde esa fecha, en honor a ese dios, Janus, un mes idolátrico, no, el primer mes no es enero, el primer mes, es el mes uno, que Yahweh estableció, y que se lo dijo a Enoch, entonces mire, que hay que estudiar, porque ojos que no leen, con razón que no entienden, ¿listo? ¿cómo hago yo para saber cuál es el primer mes? Conociendo el calendario de Yahweh, el catorce de ese mes, conociendo el calendario de Yahweh, es más, en el verso seis, viene la segunda fiesta, en el día quince, de este mes primero, es la fiesta de Matzot, ¿cómo hago yo para saber cuál es el mes primero, el día quince? Conociendo el calendario de Yahweh, no es el quince de enero, olvídese, no es el catorce de enero, olvídese, olvídese, no es por allá, es en el calendario de Yahweh, ¿por qué estoy haciendo esta mención de las fiestas? Aquí siguen todas las fiestas, porque todas estas fiestas, fueron la base de inspiración K2, para la canción que vamos a ver, pero para usted no tiene sentido esta canción, si usted no entiende que hay épocas designadas, y para usted no tiene sentido esta canción, ni las épocas designadas, si usted no se identifica, como un casa de Israel, y por eso vuelvo y digo, la tercer razón principal, fundamental, propósito, de los tiempos de cafecito, que usted, que el nombre de Yahweh sea exaltado y glorificado, que usted recuerde que usted es un instrumento, en las manos de Yahweh, para exaltación de su nombre, y, que somos casa de Israel, y por eso toda la palabra, toda la Torah, todas las promesas, todas las exhortaciones, todas las recomendaciones, y consejos de la Torah, son para usted y para mí, como casa de Israel, ¿listo? Entonces, fiestas de Yahweh, dile a los hijos de la casa de Israel, fundamental, para este, para esta canción, para este tiempo que vamos a tener en este momento, y ahora vienen, los pasajes, que hacen parte de la canción, Jeremías 31, 33, ¿listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí en esta? Estas introducciones largas me encantan, a mí me gustan mucho, estas introducciones largas, porque nos recuerdan muchas cosas, muchas cosas, ¿listo? Mientras usted va a Jeremías 31, voy a pegarle una miradita aquí, a lo que han estado compartiendo, a ver, a ver, aleluya, ta-ta-ta, le agradezco, tú, 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 aleluya, aleluya, emet, solo las ovejas perdidas, así es, mi hermano Stuart, y entonces Dulce Martínez, mis hijos, mi nuera, no éramos ovejas perdidas de la casa de Israel, pero toda nuestra, ya su, ah, mashiach, que me rescató, y hemos vuelto a la casa de Israel, aleluya, bendito sea Yahweh, así es para usted, su familia, y toda la familia de nosotros los que estamos aquí, bendito sea nuestro Padre Yahweh, aleluya, ¿listo? Lady, total, esto no es para todo el mundo, y nosotros aprendemos a identificarlo cuando hablamos, mire, hay un hermano, de una congregación en México, que una vez encontró una de las canciones que estábamos aquí cantando en estos cafecitos, en estos tiempos de cafecito, y el hermano de México me contactó, él es, él es ministro de exaltación, ministro de alabanza, como lo conocemos, ¿cierto? En su congregación, una congregación muy linda que tienen en México, con sus padres, muy, muy, muy bonita, y unos músicos espectaculares, o sea, ustedes vieran cómo cantan y cómo tocan estos muchachos, oiga, me contactaron, me dijeron, ve, lo vimos cantando allí, y había una voz femenina, era la de Lilo, mi esposa, y me invitó a ser parte de un proyecto que estaban haciendo en diferentes naciones, para grabar una canción y publicarla, la música, ¿sí? como dice una cantante por ahí, tengo música por dentro, ¿sí? y es con un propósito K2 de exaltar a Yahweh, y yo le dije, vamos, va pa' esa, y nos contactamos, y durante dos semanas, estuvimos en ese proyecto, se hizo la canción, varias personas intervinieron, allí estuve yo con mi esposita Lilo, una bendición, una bendición muy grande, yo me gocé, me deleité haciendo esto, yo pues, siendo fiel a lo que Yahweh me ha enseñado, en medio de la canción, cuando había el momento de decir, Dios, o el Señor, pues yo decía Yahweh, y yo lo grabé así, incluso yo le dije a mi esposa, pues, si no, de pronto, no, 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 no les gusta, porque pues no es para todo el mundo, pues, que omiten ese pedacito, pero si algo hacemos bien, pues, que Yahweh haga su obra, lo publicaron, allí quedó todo, bendito sea Yahweh, la producción quedó hermosa, un trabajo espectacular, que hicieron estos muchachos en México, y hace poco, me contactó, nuevamente, yo, eso quedó así, yo dije, ay Lilo, mírame, nos van a proponer otra canción, qué bendición, y pues, una de las inquietudes que ponía era, queremos escuchar acerca de Yahweh, usted no se imagina lo que yo sentí, sí, y él ya, ya pidió acceso a, al grupo, éramos ovejas perdidas, porque pues sabemos que es un grupo privado, de nuestra familia, o sea, usted y yo, y ya, ya él está en el grupo también, pero miren, yo, yo sentí que algo, entró a mi cuerpo, me dio mucha alegría, me dio, me dio mucho, me dio mucha, mucha nostalgia, bonita, no sé si exista eso, pero me dio algo muy bonito, en un sentimiento muy bonito, de pensar, de que vale la pena, cada vez que usted y yo, hablamos la palabra, hablamos la Torah, todos somos instrumentos, todos estamos para, para que lo hagamos, y, y hoy, por ejemplo, tenemos una cita a las nueve de la noche, por Zoom, con él, y con varias personas, que me dijo que querían, escuchar y saber, y le estoy pidiendo a Yahweh, que me dé sabiduría y prudencia, para, para, para hacerlo de la mejor manera, como Yahweh quiere que sea hecho, pero sabemos, que en el proceso, siempre están, los que quieren, los que reciben, los que aceptan, pero también los detractores, eso es inevitable, y eso es de lo primero, que tengo que decirle a los muchachos, no sé cuántos se vayan a conectar, él me mencionó, que varias personas, que estaban en la página, que, que, que quieren saber, y quieren aprender, acerca de Yahweh, y de las raíces, pero, pero ciertamente, es una responsabilidad, muy grande, y Yahweh nos ha permitido, aprender y conocer muchas cosas, y pues, yo le pido a usted, que me tenga en sus, tefilá, en sus tefilod, en sus oraciones, para que, para que el Padre, continúe, haciendo una obra poderosa, y maravillosa, en ellos, entonces, ahí está, a mí me dio mucha alegría esto, mucha, mucha alegría, porque Yahweh sabe, cómo hace, si, yo, simplemente dije, Yahweh ahí en la canción, y ha visto muchos de las canciones, de los videos, y bueno, se crea una inquietud, así es que obra Yahweh, y pedimos que él sea obrando, y ministrando allí, entonces, para retomar esto, esta canción, que vamos a cantar, a continuación, en colaboración, con Manuela Hernández, es inspirada, la inspiración, cada dos es en las fiestas de Yahweh, en especial, para una de John Teruah, pero aplica para cualquier fiesta, incluso Shabbat, y, uno de los pasajes base, fundamentales, en esta canción, es, Jeremías, 31, 33, porque habla, y dice lo siguiente, este brit, este pacto, que después de aquellos días, haré con la casa de Israel, otra vez, ¿para quién es el pacto? ¿para quién es el pacto? para la casa de Israel, o sea, que aquel, miren esto, para aquellos, que creen, que el antiguo pacto, está abolido, y que el nuevo pacto es, y que ahora todo es por gracia, ojo, ojo, porque Yahweh, dice en su Torah, en su palabra, en su instrucción, en Jeremías, 31, 33, este es el pacto, que haré, con la casa, de Israel, afirma Yahweh, ojo con estas palabras, y estas expresiones, afirma Yahweh, es, para la casa de Israel, nuevo pacto, pondré, mi Torah, en su mente, la escribiré, en sus corazones, y seré, su elo, y ellos serán, mi pueblo, aleluya, aleluya, sabemos, que el sello, de este nuevo pacto, tiene nombre propio, y se llama, Yahshua, Hamashiah, aleluya, bendito sea, con él, se selló, este pacto, y a través de Yahshua, es que podemos llegar, nuevamente, al nuestro padre, y que él sea, nuestro elo, y que nosotros, seamos su pueblo, listo, así que, somos, casa de Israel, no israelíes, sino, casa de Israel, que venimos, de la casa de Efraín, listo, este pasaje, está en la canción, junto a otro pasaje, Apocalipsis 21, acompáñeme, Apocalipsis 21, un pasaje sencillo, cortito, que este pasaje, incluso, nos ayuda a entender, a entender, y comprender, la mentira, de la doctrina, del arrebatamiento, porque el arrebatamiento, pues, es una doctrina, que la crearon, los religiosos, para distorsionar, el propósito, cada dos de Yahweh, listo, dice, Apocalipsis 21, entonces, vi, un nuevo cielo, y una nueva tierra, ojo, entonces, vi un chamallín, nuevo, y una hered, nueva, eso es cielo, y tierra, nueva, y la, los cielos viejos, y la tierra vieja, habían pasado, listo, y el mar, ya no estaba allí, verso 2, también vi, la ciudad, Kadosh, la Yerushalayim, ojo, de lo alto, o sea, a la imagen de Yahweh, restaurada, restablecida, mejor dicho, renovada, vi a la Yerushalayim, de lo alto, descendiendo, desde el chamayín de Yahweh, preparada, como una esposa, hermosamente vestida, para su marido, ojo, arrebatamiento, no, no nosotros, de aquí para allá, no, el establecimiento, del reino de Yahshua, será de allá para acá, un cielo nuevo, y una tierra nueva, se está preparando, físicamente, científicamente, están pasando cosas, en la tierra, en este planeta, el establecimiento, del reino de Yahshua, desciende a esta tierra, no nosotros, en arrebatamiento, nos vamos a las nubes, no, no, la palabra lo dice, cielo nuevo, y tierra nueva, y una ciudad, Kadosh, al estilo, y a la imagen de Yahweh, como Yahweh la ha soñado, estableciéndose, estableciéndose, por fin, bajo el reinado, de nuestro amado, Yahshua, Yahshua, Hamashia, en donde no habrá necesidad, de la luz, ni el resplandor, ni el sol, dará su luz, ni tampoco su calor, allí llanto, no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces, Yahshua, nuestro Melech, nuestro rey, para siempre, será restaurador, confortará, restaurará, consolará, lo dice la canción, en un cielo nuevo, y tierra nueva, un nuevo, un pacto renovado, restaurado, y, para ejecutarse, en un cielo nuevo, y tierra nueva, que se está formando, que se va a establecer, en medio de nosotros, bendito sea Yahweh, por esta obra maravillosa, de la cual nos ha permitido, ser partes, el Salmo 118, verso 24, dice lo siguiente, Salmo, 118, verso 24, dice, este es el día, en que Yahweh actuó, regocijémonos, y alegrémonos, en él, aleluya, este es el día, que hizo Yahweh, Yahweh hizo, los días de las fiestas, Yahweh hizo los días de Shabbat, y tiene un día establecido, que será en una fiesta, del establecimiento, de ese reino, de Yahshua, que descenderá, de los Shamaín, de Yahweh, y formará, un nuevo cielo, y nueva tierra, es un día, y es un día, de fiesta, es un día, de celebración, ese es el día, aleluya, para que lo vamos, haciendo armando, todo el contexto, y Matiyahu, 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 1524, creo que ya lo leímos, si, cierto, ah si, si claro, Matiyahu 1524, es el que nos habló, acerca de, he venido a las ovejas perdidas, no se vaya para Matiyahu, ya lo leímos, lo tenía aquí después, y fue el primero que leí, mis amados, con base, en esta palabra, tan tremenda, que el Padre, nos habla hoy, en esto que Yahweh, nos ha traído, si, en este paseo, por, por, por todo esta palabra, y esta Torah, viene esta preciosa canción, no sé si, si mi mano, estará allí, con, con, el More Carlos, con el More Caliche, eh, pero mire, todo este mensaje, tan tremendo, que Yahweh nos da, desde una inspiración, Kadosh, que nace en el corazón, de una niña de nueve años, que tiene linaje escogido, Aleluya, espero que, Manuelita haya escuchado esto, y, y pues nada, esta canción, hermosa, y espectacular, dice, así, me dicen, me dicen si escuchan, me dicen si se escucha, y, y arranco con la canción, listo, que se escuche, por lo menos, un poco el beat, del ritmo, alguien, que me diga, si está, si suena, Aleluya, hermana, mamá, si se escucha, el ritmo, gracias hijo, perfecto, Mayra, muchas gracias, entonces, esta canción, como les decía, aplica para cualquier fiesta, empieza así, hoy es Shabbat, si fuera Shabbat, hay que celebrar, y estaré con él, en la vida, hola, oh, eres mi verdad, oh, eres mi vida, oh, te quiero exaltar, eres la razón, para celebrar, tengámosla ahí, oh, hoy es Shabbat, oh, oh, hoy es Yom Sukkot, oh, oh, hoy es Yom Teruah, si ven, todas las fiestas, oh, hoy es Yom Pesaj, cualquiera, oh, estamos en Matzot, como quiera, esta canción, es hecha para cualquiera, de las fiestas, en sus épocas asignadas, y dice esta preciosa letra, hay que celebrar, por supuesto, en una fiesta se celebra, en una fiesta estamos alegres, y por qué estamos alegres, oh, Yahshua viene ya, pues claro, si Yahshua viene, hoy está más cerca que nunca, y estaré con él, en la vida olam, vida olam, significa vida eterna, no, sino que sabemos de dónde viene la palabra éter, recuerden que nuestro idioma latino, está contaminado, precisamente por la, vulgata latina, el español, o el latín, fue el que contaminó, nuestro idioma, y sabemos que se llama, vulgata latina, vulgata de vulgar, un idioma creado, supuestamente para, para la gente de bajo recursos, de bajo estrato social, y la gente de alta alcurnia, entonces dijo, no, creemos un idioma, para ellos, para que hablen diferente a nosotros, porque no son como nosotros, ¿sí? Distinción de, de, eh, clases sociales, y se crea la vulgata latina, un lenguaje vulgar, vulgar, usted encuentra muchas palabras feas, en nuestro vocabulario, por ejemplo, nos dijeron, el mishkan, el lugar de reunión, quisque tabernáculo, ayayay, palabra grosera, ¿sí? y, y majestuoso, nuestro padre Yahweh, no, 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 soberano, ayayay, palabra grosera, ¿sí? Y, y, esto se ve, esto se ve muy bien, esto es algo asombroso, espectáculo, ay, palabra grosera, vulgata latina, y eternidad, viene también de esa vulgata latina, éter, de la palabra éter, entonces decimos, y estaré con él, en la vida holán, que la vida holán, hasta ahí, esta vida está en español, pero holán es la que reemplaza eternidad, holán es la que reemplaza, porque viene del hebreo, y el hebreo es un, una, legón, cadosh, ¿listo? lengua cadosh, volvamos, un, dos, tres, cuatro, oh, 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 hoy es Shabbat, por decir algo, oh, 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 hay que celebrar, oh, oh, Yeshua viene ya, y estaré con él, en la vida holán, oh, 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 eres mi verdad, aleluya, oh, oh, eres mi vida, oh, oh, te quiero exaltar, eres la razón para celebrar, dice, quiero agradecerte, Yahweh, por tu gran bondad, y de este plan divino, yo participar, cielo nuevo y tierra nueva, haces para mí, y en la vida holán, estaré junto a ti, este es el día de celebración, nuestro don Yeshua es digno de exaltación, vamos todos a la fiesta a celebrar, con las manos levantadas, vamos todos a cantar, todos a cantar, oh, 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 y es Shabbat, oh, 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 hay que celebrar, oh, Yahshua viene ya, y estaré con él, en la vida holán, oh, oh, eres mi verdad, oh, oh, eres mi vida, oh, te quiero exaltar, eres la razón para celebrar, aleluya, esto es lo que dice esta preciosa canción, inspirada en estos pasajes de la Torah, y reconociendo primero que todo, que somos casa de Israel, oh, 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 hoy es Yom Teruah, si, podría ser, oh, 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 hoy es Yom Teruah, oh, oh, hay que celebrar, en Yom Teruah, sabemos que a la final trompeta, será la venida de nuestro Adón, Yahshua, oh, Yahshua viene ya, y estaré con él, en la vida holán, si usted y yo nos seguimos preparando, como pueblo, como casa de Israel, en obediencia a su Torah, pues estaremos con él, en la vida holán, aleluya, oh, 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 eres mi verdad, oh, 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 eres mi vida, por supuesto, no nos cansamos de sorprendernos cada mañana, que nos da aliento de vida, él es nuestra vida misma, y él es nuestra verdad, sin duda, oh, oh, te quiero exaltar, porque soy un instrumento, porque tengo cuerdas vocales naturales, porque soy una caja de resonancia, te quiero exaltar, eres la razón para celebrar, sin ninguna duda, nuestro Adon, Yahshua, Hamashiach, nuestro Padre, Yahweh, Eloheinu, nuestro Eloh, son la razón, y son el motivo, por el que usted y yo, hagamos estos espacios, por el que usted y yo, nos reunamos, por el que usted y yo, nos postremos en casa, ¿listo? Y viene entonces, la parte de la estrofa, que dice, quiero agradecerte, Yahweh, por tu gran bondad, y de este plan divino, yo participar, Jeremías 31, 33, Cielo Nuevo y Tierra Nueva, haces para mí, y en la vida, hola, estaré junto a ti, Apocalipsis, jasono, revelación 21, Aleluya, ¿listo? dice la otra parte, de la estrofa, este es el día, de celebración, Aleluya, este es el día, creado por Yahweh, un día de fiesta, un día de celebración, nuestro Adón, Yahshua, es digno, de exaltación, por supuesto que sí, él es nuestro Adón, es por él, que tenemos acceso directo, a nuestro Padre Yahweh, y es digno de exaltación, lo dice también, el libro de Hazón, ¿listo? y vi en los chamayín, dijo Juan, un quise, un trono, al Padre sentado allí, y al Hijo a su derecha, parado a su derecha, digno de exaltación, digno de, de Halel, eso dice la palabra, nuestro Adón, Yahshua, es digno de exaltación, vamos todos a la fiesta, a celebrar, con las manos levantadas, vamos todos a cantar, todos a cantar, y dice, oh oh oh, hoy es Shabbat, oh oh oh, hay que celebrar, oh oh oh, Yahshua viene ya, y estaré con él, en la vida, ola, oh oh oh, eres mi verdad, oh oh oh, te quiero exaltar, ah, eres mi vida, oh oh oh, te quiero exaltar eres la razón para celebrar aleluya bendito sea nuestro padre Yahweh en el nombre poderoso de Yahshua ahí tenemos de dónde viene una inspiración kadosh la influencia tan poderosa que tiene para nosotros como pueblo y no sea usted pero a mí me gusta mucho desmenuzarlas así así sí vida por siempre así es desmenuzar los cánticos para entenderlos sí para poder entenderlos está padrísima esa jale el javier así es como dice usted eso suena muy bonito está padre la jale el aleluya listo mis amados el tiempo nos dio para esta preciosa canción pero sobre todo para ese mensaje que Yahweh quiere llevar a nuestras vidas a nuestros corazones y poder nosotros ser fortalecidos en él y tener argumentos argumentos para para poder estar allí firmes con nuestro padre celestial aleluya yo bendigo el nombre de nuestro padre Yahweh por darnos la oportunidad de estar aquí de compartir juntos y que usted se lleve siempre estos tres principios mis amados el nombre de Yahweh tiene que ser exaltado en todo usted y yo somos instrumentos para exaltación de nuestro padre Yahweh sí y que somos casa de Israel que somos casa de Israel damos entonces así mis hermanos por terminado este espacio de cafecito espero que sea de bendición para usted como lo es para mí sí un saludo una bendición muy especial de parte de Yahweh para todos 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 los que están aquí en este momento mis hermanos los que se conectaron después allí que llegó mi hermano Javier también bendito Yahweh que Yahweh lo bendiga y lo guarde allí en su casa en su familia con su hogar Gladys Valencia que Yahweh me la bendiga y me la proteja en el nombre poderoso de Yasu Baja Mashiach Jennifer también que llegó allí que el padre sea que siga bendiciéndola a usted también como esa tejilista que también es delante de la presencia de Yahweh somos instrumentos para exaltación de su nombre precioso listo muchas bendiciones allí Julio César Ospina que llegó también después allí está conectado bendito Yahweh Dulce Martínez bendito el padre Héctor que Yahweh me lo bendiga me lo guarde me lo proteja usted su casa su familia su economía cielos abiertos sobre su cabeza y sobre la vida de su mamá en el nombre de Yasu Baja Mashiach lo declaramos lo declaramos bueno mis hermanos Yahweh conoce los nombres de todos y cada uno de los 30 personas que estuvieron allí 30 familias allí representadas y pues nada mis hermanos es un gusto y un placer compartir estos espacios con ustedes mi hermano Dubán que Yahweh me lo bendiga y Jonathan también que los vi allí conectaditos bendito Yahweh ustedes su casa y su familia la hermana Nadelia la hermana Pati y toda su familia en el nombre de Yasu Baja bendiciones para ustedes de manera muy especial en el nombre de Yasu Baja mis hermanos que Yahweh los guarde los proteja y los bendiga sigamos conectados eh esta exaltación es eh yo la tenía como Yom Teruah si pero como ya sabemos que es para cualquier fiesta sabemos que hay una canción de celebración para cualquier fiesta Yom Shabbat si la canción es Yom Shabbat cuando es Shabbat la canción es Yom Teruah cuando es Yom Teruah y así sucesivamente yo creo que podríamos dejarla como Yom Shabbat Yom Shabbat sería el nombre más apropiado para la canción pues ya sabemos que Shabbat es reposo es descanso en Yahweh y cada fiesta es un Shabbat yo creo que esa es la mejor listo eh eh espero que Manuelita esté de pronto de acuerdo conmigo igual es como la que más se acerca la que más se ajusta Yom Shabbat porque todas las fiestas son Shabbat mis hermanos que Yahweh me los bendiga me los guarde me los proteja como siempre lo digo al principio y al final de cada transmisión espero deseo ruego y pido que cada uno de ustedes esté en bendición en Shalom eh al igual que sus casas muy agradecido por compartir este espacio eh y que Yahweh me la bendiga y me la guarde y que Yahweh tome el control total de la vida de Luz Helena Cruz donde quiera que esté y en todas sus situaciones sus cosas para ella siempre que Yahweh los bendiga a todos Gladys Valencia Gloria Héctor todos bendiciones para ustedes también no no olvidemos nunca somos instrumentos que el nombre de Yahweh sea exaltado y somos casa de Israel para honra de su nombre Kadosh muchas bendiciones para todos que Yahweh los bendiga que tengan un excelente día los que están trabajando un día de bendición en trabajo los que están descansando un día de bendición en descanso y las que trabajan siempre porque son amas de casa pues que Yahweh las bendiga y las fortalezca en este precioso día nos veremos con la bondad de Yahweh el próximo tiempo de cafecito y pues ya todas las mañanas en el clamor con el siervo Antonio con este su servidor los días viernes estamos haciendo la transmisión directa general a las naciones los días viernes y el resto de los días como Yahweh lo vaya instruyendo muchas bendiciones para todos que Yahweh los bendiga que Yahweh guarde y proteja cada uno de los instructores y sus hogares Antonio Carlitos Ramiro Edward Albeiro nuestro hermano Julián el morea el morea reinel todos en bendición una feliz tarde para todos Shalom Aleluya bendiciones bendiciones.